Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas ¿Qué dicen? Otra vez en la alegre redacción Hoy vamos a ver a una poeta Que se llama María Zambrano ¡Olé! ¡Andaliza! ¡Olé! Bueno Es María Zambrano Alarcón Nació en Vélez Málaga ¿Vélez qué es? Vélez Málaga, un pueblo ¿Un pueblo? Es un pueblo de Málaga Cerca de Torre del Mar también Vélez y Torre del Mar, está cerquita ¿Torre de cuánto? Torre del Mar Torre del Mar y Vélez Málaga Que están juntos Un pueblo de la Axarquía La zona de la Axarquía Bueno, nació en Vélez Málaga El 22 de abril de 1904 Principios del siglo ¿No? Y murió en Madrid el 6 de enero El 6 de febrero de 1991 Ochenta y pico ¿No? Hija de Araceria Larcón Delgado Y Blas Zambrano García de Caravante Ambos maestros Como también lo fue su abuelo paterno Diego Zambrano Proveniente de una familia de intelectuales Y profesionales Su entorno familiar ejerció una profunda influencia En su desarrollo intelectual y artístico A los cuatro años En 1908 Se trasladó con su familia a Madrid Y al año siguiente Se mudaron a Segovia Al conseguir su padre La cátedra de gramática castellana En la escuela normal de maestros de la ciudad Allí pasó María su adolescencia Y allí la víspera de su cumpleaños Nació su hermana Araceli Que según sus palabras Fue la alegría más grande de su vida En 1913 Comenzó el bachillerato En el Instituto de Segovia Donde solo ella y otra muchacha Representaban al género femenino Ilustrándose En Segovia María comenzó un primer amor Posteriormente prohibido Con su primo carnal Miguel Pizarro Y esto pasó entre 1917 y 21 Año en que la familia intervino Y Miguel fue enviado a Japón Como profesor de español En la Universidad de Osaka Y no solamente a Julián Sino que a este lo sacaron del medio Y lo mandaron a Japón En 1924 Su familia se trasladó de nuevo a Madrid Donde se matriculó por libre Debido a su escasa salud En la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad Después cursó estudios de filosofía en Madrid Asistiendo a clases de José Ortega y Gasset De Manuel García Morente De Julián Besteiro Y Javier Subirí También durante sus años de estudios Tuvo la oportunidad de sumergirse En los círculos intelectuales de la época Y entablar amistad con otros escritores Y artistas destacados Como Federico García Lorca Pedro Salinas Y Miguel Hernández En el año 1927 Fue invitada a la tertulia De la revista de Occidente ¿La recuerdan? ¿No? En la revista de Occidente Círculo al que a pesar de su juventud Asumió un papel de mediadora Entre Ortega y Gasset Y algunos escritores jóvenes Como Antonio Sánchez Barbudo O José Antonio Maraval Después comienza su doctorado Ingresa en la Federación Universitaria Escolar La FUE Donde comenzó a colaborar En la sección Aire Libre Del periódico Madrileño El Liberal Participó en la fundación De la Liga de Educación Social De la que fue vocal También impartió clases de filosofía En el Instituto Escuela Que se vieron interrumpidas Por una nueva recaída de su salud En esta ocasión El diagnóstico fue tuberculosis No interrumpió Sin embargo Sus colaboraciones con la FUE Que es la Federación Universitaria Ni muchos de sus escritos Durante esta etapa de su vida También comenzó a escribir Sus primeros ensayos y artículos Mostró un gran interés Por la filosofía La literatura y el arte Y comenzó a desarrollar Un estilo de escritura Caracterizado por su profundidad Y su capacidad de abordar Temas complejos De manera accesible Desde 1931 Ya estamos Ejerce como profesor auxiliar De la cátedra de Metafísica En la Universidad Central Y colabora en publicaciones Como en la revista de Occidente Cruz y Raya Y Hora de España En el 31 Fue profesor auxiliar De Subiri En la cátedra De la historia De la filosofía En la Universidad Central Puesto que ocupó Hasta 1935 Haciendo las sustituciones A Subiri Cuando éste estaba de viaje En esa época Inició su inconclusa Tesis doctoral Sobre la salvación Del individuo En Espinosa En estos años Entabla A mitad Con los miembros De la generación Del 27 Luis Cernuda Emilio Prado Miguel Hernández Y Jorge Guillén Entre otros Viaja a La Habana Y conoce ahí A José Lezama Lima Además de pronunciar Una conferencia Sobre Ortega y Gasset Al estallar la guerra En España Regresa Para colaborar Con la República Integrada En el aparato De la coalición Republicano Socialista Asistió A la proclamación De la segunda República Española En la puerta Del sol El día 14 de abril De 1931 No aceptó Sin embargo La oferta De una candidatura A las cortes Como diputada Del PSOE En el año 32 Al año siguiente La cercanía Profesional E intensa Colaboración De María Con Ortega Y Gasset La llevó A cometer El que muy pronto Descubriría Como el peor Error político De su vida La firma Del manifiesto Y creación Del Frente Español Con Ortega Moviendo los hilos En la sombra Aquella Plataforma De un partido Nacional A la que Intentaría Sumarse José Antonio Primo de Rivera Sin conseguirlo Debido a la Oposición Personal De María Mostró Muy pronto Su perfil Fachista Zambrano Haciendo uso De su indiscutiva Autoridad En el colectivo Y como tenía Poder Para ello Disolvió El incipiente Movimiento No pudo Evitar Sin embargo Que los estatutos De aquella Empresa Orteguiana Y las siglas FE Federación Frente Español Fuesen usadas Después Por la falange Española FE Desilusionada Con la política De partidos Con la destacada Excepción De su fidelidad A la república Durante la guerra Civil En adelante Zambrano Encausaría Su inquietud Política Al ámbito Del pensamiento Es decir A partir de este Momento No participaría Más En la política De partidos Pero no por ello Abandonaría La motivación De índole Política En sentido Amplio Que insuflaba Su pensamiento Así pues Su actividad Política Se cristalizaría Por un lado Como crítica Al racionalismo Y sus excesos Y por otro Con la propuesta De una razón Alternativa E integradora A través de Lo que ella crea La razón Poética El 18 de julio De 1936 María Zambrano Se sumó Al manifiesto Fundacional De la alianza De intelectuales Para la defensa De la cultura Colaborando En su relación Y marcando El compromiso De la libertad De la intelectual Con el pueblo Puesto en pie Por una razón Armada Como su propio Padre Y como su Admirado Y admirador Antonio Machado La Zambrano Nunca escatimó Lucidez Y valentía Se alineó Definitivamente En la realidad Un gesto Humano Y personal Y que muy pronto Aparecerá En su obra Bajo el epígrafe De la razón Poética La razón Poética Es una manera De la escritura Que ella sostiene Que ahí He mandado Un resumen De lo que ella Creía que era La razón Poética Para que se publique En la revista En el 14 de septiembre De 1936 Contrae matrimonio Con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave Recién nombrado Secretario De la Embajada De España En Chile País Hacia el que viajaron En el mes de octubre Bueno Vamos a hacer un corte Y vamos a ir A la primera ronda De poemas Vale Habla Una piedra Porque he sido mirada Porque fui tomada O seída Se sé de vivir Hechizada Solo soy un soporte Más nada Más nada Me sostiene Aquí Siempre súbdita Del espacio ¿A dónde estás? ¿Ah? Mirada que me fascinaste Me necesitabas Para ser tu sombra Poseedora Tan frágil Que necesitabas Hechizar Para erigirte Tú La que naciste Asustada La inválida Me amaste Para caerte En mí El amor Que nombra Dime ¿Es eso? Era yo luz Reflejo Y tú Di ¿No podías Revelarme Tu ser? Pero no Yo soy Tu ser Yo Tu soporte Yo Sepultura De mi aliento Y prueba De tu no ser Estás lejos Ahora Andas Por diosera En busca De alimentos Hechizas Almas Gestos Del Señor Nuevos compañeros Ya invisibles Vendrán a buscarme No Caerán Solamente esos Caerán Para que tú Erijas Te levantes Tú vendrás A buscarme Tú Ya sin conocerme Sin saber Pero yo sé Yo sé nada Yo soy memoria Acusadora De la toda De la tora Nada Resistente memoria Adversaria Yo Peso de tu historia Yo También tu calma Podrás Soy también Tu calumnia Tu mentira Ya arrojada Y no me temas Me nombras Materia Nada más Pero vuelves Enajenada Cómplice Vencida Ignorante Tú La sabia Café greco Situación De aracer y luz Perpetua Pensar Y no preocuparse Tuar sin decidir Seguir Y no perseguir Reposar Sin detenerse Ofrecer Sin calcular No aferrarse A la esperanza No detenerse En la espera Escuchar Sin casi hablar Respirar En el silencio Dejarse quieto Flotar Perderse Yendo Hacia el centro Hundirse Sin respirar Cruzar Sin mirar Fronteras Dejar Límites Atrás Recogerse Abandonarse Solo dejarse Guiar Ser criatura Tan solo No haber De sacrificar Más allá Del sacrificio Cumplida La voluntad Sin designio Ni proyecto Sin sombra Espejo Ni imagen Alga de vida No más Hijo Criatura Amante Alga de amor Ya no más Lejos De toda ribera Por el corazón Del agua Ya La mar El mar Los mares La mar El mar Los mares En el arte Irreprimible Y el mar Los mares La representación Del propio ser El mar Vela al ser Mientras que la tierra Firme A la realidad El Sik Las islas Viven por su cuenta Y se juntan en cadenas Como seres submarinos Siempre Pero el hombre Necesita encontrar Su mar Aunque poco Y en ocasiones Nada Le haya visto Y menos Aún respirado Y el mar Hay que respirarlo La brisa Los seres Nostálgicos Del mar Y también El ser Depositarios De un futuro Remoto Pasado La igualdad De las perlas La cualidad Su caída Al experimento Delirio Delirio del incrédulo Bajo la flor La rama Sobre la flor La estrella Bajo la estrella El viento Y más allá Más allá No recuerdas Solo la nada La nada Óyelo bien Mi alma Duérmete Aduérmete En la nada Si pudiera Pero hundirme Ceniza De aquel fuego Oquedad Agua Espesa Y amarga El llanto Hecho sudor La sangre Que en su huida Se lleva La palabra Y la carga Vacía De un corazón Sin marcha De verdad Es que no hay nada Hay La nada Y que no lo recuerdes Era tu gloria Más allá Del recuerdo En el olvido Escucha En el soplo De tu aliento Mira en tu pupila Misma Dentro En ese fuego Que te abraza Luz Y agua Más no puedo Ojos y oídos Son ventanas Perdido Entre mí mismo No puedo Buscar nada No llego Hasta la nada Roma Enero de 1950 Hotel De Inglaterra ¿No está Cruz? No Clemence Espera Que está aquí El agua Ensimismada Para Edison Simons El agua Ensimismada Piensa O sueña El árbol Que se inclina Buscando Sus raíces El horizonte Ese fuego Intocado Se piensan O se sueñan El mármol Fue ave Alguna vez El oro Llama El cristal Aire O lágrima Lloran Su perdido Aliento ¿Acaso Son memoria De sí mismos? Y detenidos Se contemplan Ya para siempre Si tú me miras ¿Qué queda? 1950 Roma Antes de abril Albergo De Inglaterra Muchas gracias Muchas gracias Muchas Muchas gracias ¿Qué va? Está muy bien Dispénseme señora No hay de qué Está completo Pero está muy bien Un farsante Un cuentista Un enterado La plaza del alma Un cualquiera Me da igual Cuando usted quiera Ah señora Si usted supiese Está bien Aquellos buenos tiempos Mas París es París Y está muy bien Aunque no lo comprendo L'Etoile Notre Dame Le Champ Se sabe ¿Por qué no? Encuentro Encontraré Encontré Ya Entonces Apresúrese Vaya ¿Por qué no? ¿Y por qué está escrito Traducción? A lo mejor lo escribió En francés No sé Está escrito Traducción De María Victoria Atencia De malagueña A malagueña Es que era malagueño Uno Del malagueño De Belén Málaga Malagueño De En París Aquí Claro Pero Que se está burlando Se está burlando De los franceses Sí ¿No? De los 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 ¿No? Alejandra Alejandra Que todo se apacigüe Que todo se apacigüe Como una luz de aceite Como la mar Si sonríe Como tu rostro Si de pronto Olvidas Olvida Porque yo he olvidado Ya todo Nada sé Cerca de ti Nada sé Nada sé Bajo tu sombra Amarilla Simiente Del árbol Del olvido Y todo Volverá a ser Como antes Antes Cuando ni tú Ni yo Habíamos nacido Pero ¿Nacimos Acaso? O tal vez No Todavía No Nada Todavía Nada Nunca Nada Somos Presentes Sin pensamiento Labios Sin suspiros Mar Sin horizontes Como una luz De aceite Se ha extendido El olvido Estábamos que se contrae Matrimonio Entonces Con Alfonso Rodríguez Aldave Parece un virus Que contrae la enfermedad Ahí va Diciendo Sonaba eso Se acerca mucho Pero si es verdad No había pensado Bueno Viajan a Chile No sé de qué se ríen ¿Qué dicen? Que la expresión Dale, dale No, dale Virginia Dale Que le llamó la atención La expresión Contraer matrimonio Que era similar A contraer una enfermedad Bueno, sí Casi un virus Fue para ella En ese viaje Que se van a Chile Porque es embajador Él, ¿no? De Chile De España en Chile En ese viaje Hicieron escala En La Habana Donde María Pronunció Una conferencia Sobre Ortega y Gasset Y conoció Al que sería Su mejor amigo José Lesama Lima Ocho meses después En plena guerra Civil española Regresan a España El mismo día En que cae Bilbao Y comienza La diáspora Intelectual española A la pregunta De por qué vuelven Si la guerra Está perdida Responderán Por eso Su marido Se incorporó Al ejército Y ella colaboró En la defensa De la república Desde el consejo De redacción De la revista Hora de España Participó En el segundo Congreso internacional De escritores Para la defensa De la cultura Celebrado En 1937 En Valencia Donde conoció A Octavio Paz Elena Garro Nicolás Guillén Alejo Carpentier Simón Biel Que estaba Vestida De miliciana Fue nombrada Consejera de propaganda Y consejera nacional De la infancia Evacuada Y participó Y participó En la reapertura Y gestión De la casa De la cultura De Valencia Al inicio De 1938 Se trasladó Con su familia A Barcelona En cuya universidad Llegaría A impartir Un curso Ese año Murió Su padre Al que Antonio Machado Dedicaría Una esquela De despedida Era el número 23 De la revista Ahora de España Incluida luego En Mayrena Póstuma El 23 De diciembre 25 divisiones Del ejército Nacional Abordaron La ofensiva De Cataluña El 25 De enero Capitula Barcelona Y decide Exiliarse En el 39 María Cruzó La frontera Francesa En compañía De su madre Su hermana Araceli El marido De esta Y otros familiares En Francia María Se reencuentra Con su marido Y tras una breve Estancia En París Parten Para México Invitados Por la Casa De España Recalando Antes En Nueva York Y La Habana Donde fue Invitada Como profesora De la universidad Y del Instituto De altos estudios E investigaciones Científicas De Cuba Pasa a México Donde tras una serie De maniobras A cargo De algunos Colegas Fue nombrada Profesora En la universidad Michoacoana De San Nicolás De Hidalgo De Morelia Lo que supuso Para María Un pequeño exilio Dentro del gran exilio Y provocó Que abandonase México Viviendo unos años En Puerto Rico Y en Cuba En México Publicaría Sus libros Filosofía Y Poesía Y Pensamiento Y Poesía En la vida española Entablaría Relación Con Alfonso Reyes Y Daniel Cosío Villegas Entre 1940 Y 45 Trabajó Con intensidad En seminarios Y ciclos De conferencias O dictando Lecciones Y cursos En diversas Instituciones Cubanas Y puertorriqueñas Como el Departamento De Estudios Hispánicos De la Universidad De Puerto Rico La Asociación De Mujeres Graduadas Y el Ateneo O la Asamblea De Profesores De Universidad En el Exilio Reunida en La Habana Paralelamente Continuó Publicando Artículos Y algunos libros Como La Confesión Género Literario Y Método La Agonía De Europa O El Pensamiento Vivo De Séneca La Segunda Guerra Mundial Le impide reunirse Con su madre Enferme Y Germán Araceni Viuda Y en el umbral De la locura Pues su marido Miembro del gobierno De Azaña Había sido detenido Por la Gestapo Torturado Y extraditado A España Donde sería fusilado Y sobreviven En París Ocupado Por los nazis Liberada Al fin La capital Francesa Los lentos Trámites De su visado Harán que Cuando María Llegue a París Su madre Ya está enterrada Y su hermana Enterrada En vida En vida Situación Que lleva A la pensadora Española A tomar la decisión De no volver A separarse De su hermana Así En el 47 Las hermanas Zambrano Se instalaron En un apartamento De la Rue De la Université Hogar Eventual Al que en marzo De aquel año Se incorporó El marido De María En el año 48 Ya solas Y unidas Hasta el final María Y Araceli Zambrano Se trasladaron A La Habana Y de ahí A México Y de nuevo A La Habana Pero la situación Económica Empieza a ser Agobiante Y deciden Volver a Europa Su condición De seres Herrabundos En continuo Destierro Empieza a ser Casi obsesiva En el 49 Las hermanas Zambrano Volvieron a Europa Instalándose En Roma Hasta el año 50 En que el gobierno Italiano Se niega A prolongar Sus permisos De residencia Marchan A París Donde María Se encuentra Con su marido La relación Será breve Y finalmente Rodríguez Aldave Y su hermano Partieron Hacia México Durante aquel Período María Zambrano Trabó amistad Con el intelectual Francés Albert Camus Quien le brindó Su apoyo Para que Zambrano Pudiera publicar Una traducción De su obra El hombre Y lo divino En la editorial Galimar Ese proyecto Quedará truncado Por la muerte Accidental De Camus En 1960 Las hermanas Zambrano Permanecieron En París Hasta el año 53 Fecha en que De nuevo Se trasladan A La Habana Pero la inicial Euforia Del reencuentro Caribeño Se disolverá En la marea De la situación Política Cubana Las añoranzas De Araceli La relación Amoroso De María Con Pitaluga Y sus propios Fantasmas En junio De 1953 Un barco Las devuelve A Roma Siguió El más largo Período Romano De la Zambrano Que va Del 53 Al 59 En él Vivió María Una fecunda Amistad Con intelectuales Italianos Como las hermanas Elena Y Silvia Croche O Elemir Soliá Y su compañera Victoria Guerini Alias Cristina Campo Y recuperó Su relación Con viejos Amigos Como Diego De Mesa Alumnos Suyos En el Instituto Escuela Carmen Lobo Nieves De Marariaga Tomás Segovia Jorge Guillén O el mexicano Sergio Pitol Su economía Y su salud Siempre débiles Se vieron Confrontadas Confortadas Por la generacidad De Timotí Osborne Incansable María Sigue escribiendo De su esfuerzo Entre un amplio Conjunto De artículos Ensayos Y libros Y un espectro Que se abre Entre la historia Trágica La pintura Y la razón Poética Saldrán De esas maestras Como España Sueño y verdad O la España De Galdós En el año 57 María Recibió La sentencia De un tribunal De México Comunicándole Su divorcio De Rodríguez Aldave Acusada De abandono De hogar Y otros cargos Que no se citan Y declarada Incompareciente Cosa Que es falsa Porque no había Recibido Citación Alguna Ese mismo Toño Conoció A la poética Cantante Venezolana Reina Rivas Que con su marido Armando Barrios Se convirtieron En sus amigos Mediadores Y protectores Hasta el último Momento Tras una Temporada De cinco meses En Suiza En la casa Alquilada Por su primo Rafael Tomero Las hermanas Zambranas Zambrano Y sus cortes De gatos Que acompañan Araceli Allá donde Se moviera Volvieron a Roma Donde además Se les unió En Villa Riccio Su tía Asunción Durante Los primeros Meses Del año Sesenta Vamos a hacer Un corte Vamos a leer Otra ronda De poetas ¿No? Ni brisa Ni sombra ¿Por qué Muerte Así te escondes? Sal Salte Sácate De tu abismo Escápate Tú ¿Quién Te retiene? ¿Por qué No borras Con tu mirada El universo? ¿Por qué No deshaces Las piedras Con tu sombra? Con tu muerte Solo con tu sombra Con tu mano desnuda Con tu rostro de estatua Desnuda presencia A quien nada resiste Enseña Muestra tu cara a los mundos Ya no haya espacio Que ya no haya espacio Ni cielos Ni viento Ni palabras Quiero hundirme En el silencio Sin esta paloma Se quema Perdón Si esta paloma Se quema Si esta paloma Se quema No es solo En la zarza ardiente Sino bebiendo En una fuente Que corre Entre la lucema Puente viva Y con amor Que va hacia La noche oscura Pero nace De la pura claridad De un ancho frescor De misericordia Que es llave Del mejor humano Y tierra y sol De sus mies Y esta paloma En su vuelo Lleva un aire castellano Por lo universal Del cielo Los ángeles Los ángeles Los ángeles no son dorados Brillantes Ni luminosos Son grises Y caminan entre la multitud Que arrastra los pies Entre la muchedumbre Sin color Y sin rostro De los domingos Hacia el fútbol Hacia el concierto Mañanero Entre la pálida Muchedumbre De los días De fiesta Vacíos Del mundo moderno Ángeles grises De la pobreza Y el anonimato Que nadie ve Pero que muchos Han sentido Un roce leve Una ligereza Un estremecimiento En el mar De la multitud anónima El mundo de hoy No permite otros Los de fuego Y luz No vienen hoy Solo los otros Los ángeles Del polvo Y la ceniza Geografía De la aurora Y las piedras Preciosas Esas grutas De esmeraldas Que nacen En sueños Y al soñante Acogen Tan de verdad Que éste Conserva En la vigilia Las huellas Del tacto A veces Echo memoria Tanto más Que en un lugar Simplemente natural Y el color Que sin nombre Sostiene la retina Por años Por duraciones Sin fin Ese color Visto tan solo En sueños Y ese felicísimo Estar en la gruta Y aún El poder Volver a ella Encontrándola En tierras lejanas Bañadas por otra luz ¿Cómo suceden? ¿Cómo están ahí Asequibles Aunque no enteramente Y sin sombra Alguna de terror? Cosa tan extraña A toda gruta Desconocida Por insignificante Que sea Este no tener Y no esperar Este estar Sin esfuerzo Alguno Esta patria Perdida O esperada Donde se ha entrado Sin saber Cómo Ni por qué Sin esperanza Ni temor Y ese vivir Sin anhelar Ni apetecer Sin añorar Sin soñar Duerme al fin En su gruta Sin soñar Señor alguno Que le haya herido Y sin soñarse A él mismo Olvidado De toda herida El ciervo Reposa Sin herida Apoyada Su cabeza Sobre una piedra Flor azul La llama Asistida Por mi alma Antigua Por mi alma Primera Al fin Recobrada Y por tanto Tiempo Perdida Ella La perdidiza Al fin Volvió Por mí Y entonces Comprendí Que ella Había sido La enamorada Y yo Había pasado Por la vida Tan solo De paso Lejana De mí misma Y de ella Venían las palabras Sin dueño Que todos Bebían Sin dejarme Apenas Nada A cambio Yo era La voz De esa Antigua alma Y ella A medida Que consumaba Su amor Allá Donde yo No podía Verla Me iba Iniciando A través Del dolor Del abandono Por eso Nadie Podía Amarme Mientras Yo iba Sabiendo Del amor Y yo Misma Tampoco Amaba Solo Una noche Hasta el Alba Y allí Quedé Esperando Me despertaba Con la aurora Si es que Había dormido Y creía Que ya Había llegado Yo Ella Él Salía El sol Y el día Caía Como una Condena Sobre mí No No Todavía La Pensadora De Laura Nacer Sin Pasado Sin Nada Previo A que Referirse Y poder Entonces Verlo Todo Sentirlo Como deben Sentir La aurora Las hojas Que reciben El rocío Abrir los ojos A la luz Sonriendo Bendecir La mañana El alma La vida Recibida La vida Que hermosura No siendo Nada O apenas Nada Por qué No sonreír Al universo Al día Que avanza Aceptar El tiempo Como un regalo Espléndido Un regalo De un Dios Que no sabe De nuestro Secreto Nuestra Inanidad Y no le importa Que no nos Guarda rencor Por no ser Y como estoy Libre De ese ser Que creía Tener Viviré Simplemente Soltaré Esa imagen Que tenía De mí misma Puesto que A nada Corresponde Y todas Cualquier Obrigación De las que Vienen De ser yo O del Querer Serlo Claros De bosque Claros Del bosque No me Respondas Hermana He venido Ahora A buscarte Ahora No tardarás Ya mucho En salir De aquí Porque aquí No puedes Quedarte Esto no Es tu casa Es sólo La tumba Donde te han Arropado Viva Y viva No puedes Seguir aquí Vendrás Ya libre Mírame Mírame A esta vida En la que Yo estoy Hoy Y ahora Sí En una tierra Nunca vista Por nadie Fundaremos La ciudad De los hermanos La ciudad Nueva Donde no habrá Hijos Ni padres Y los hermanos Vendrán Vendrán a reunirse Con nosotros Nos olvidaremos Allí De esta tierra Donde siempre Hay alguien Que manda Desde antes Sin saber Allí Acabaremos De nacer Nos dejarán Nacer Del todo Yo siempre Supe De esa tierra No la soñé Estuve En ella Moraba En ella Contigo Cuando se creía Ese Que yo Estaba pensando En ella No hay sacrificio Y el amor Hermano No está Acercado Por la muerte Allí El amor No hay que hacerlo Porque se vive En él No hay Más que amor Nadie Nace allí Es verdad Como aquí De este modo Allí van Los ya nacidos Los salvados Del nacimiento Y de la muerte Y ni siquiera Hay un sol La claridad Es perenne Y las plantas Están despiertas No en su sueño Como están aquí Se siente Lo que sienten Y uno piensa Sin darse cuenta Sin ir De una cosa A otra De un pensamiento A otro Todo pasa Dentro De un corazón Sin tinieblas Hay claridad Porque ninguna luz Deslumbra Ni acuchilla Como aquí Como ahí afuera Bueno, ¿dónde estábamos? Tras una temporada De cinco meses En Niza En la casa alquilada Por su primo Rafael Tomero Las hermanas Zambrano Y su corte De gatos Que acompañan A Araceli Allá donde se moviera Volvieron a Roma Donde además Se le unió En Villa Arriccio Su tía Asunción Durante los primeros Meses Del año 60 En el 62 Viajó a México Para intentar Pactar Con Rodríguez Aldave Una pensión Con resultado Más que negativo Otro revés Fue la orden De expulsión De la ciudad De Roma Firmada Por un senador De pasado Fachista En noviembre De 1963 El motivo Los gatos Por mediación De Elena Croche Llegaron a intervenir Los ministros De justicia Y el del interior Aplazando el proceso En el 64 Tras una nueva denuncia Y su posterior Inspección Sanitario Cívica Las Zambrano Y trece gatos Abandonan Roma Camino A Francia Con un aviso A la policía Gala De que se trata De personas Peligrosas Un proyecto De trasladarse A Nápoles Al inicio De la década Del 70 No prosperó Por retrasos Administrativos Y debido A la desmejorada Salud De Araceli Que finalmente Muere En el año 72 Estancias En Roma Viajes turísticos Por Grecia Todo con la compañía Y la generosidad De sus mecenas Timothee Osborne Y su segunda Esposa Osborne Es el del Coñac ¿No? De las bodegas Bodegas En 1974 Volvió a la Pies La casa De campo De Francia ¿No? De Francia Donde la asiste Y acompaña Su primo Mariano Y Rafael Y Rafael Tomero Sus tres perros Y algún gato Pero el deterioro De su salud física Era progresivo En 1978 Se trasladó A Ferney Volter Donde permaneció En 1984 Después de la muerte De Franco Acaecida En el 75 María Zambrano Regresó Por fin A España Tras casi Medio siglo De exilio Se instaló En Madrid Ciudad De la que Saldría Ya en pocas Ocasiones Este regreso Marcó Un hito Importante En su vida Y en la historia De España Permitiéndole Reencontrarse Con su país Y su gente No solo Regresó Físicamente Sino también Con la intención De participar Activamente En el ámbito Cultural Y académico De su nación Durante Esta etapa Se dedicó A la escritura Y a la reflexión Profunda Sobre temas Que habían sido Centrales A lo largo De su carrera Sus obras En esta etapa Final Abordaron Cuestiones Como la memoria El tiempo Y la trascendencia Explorando La relación Entre el individuo Y el cosmos Entre sus obras Más destacadas Se encuentran Claros del bosque Una obra Fundamental Que refleja Su pensamiento Maduro Y su mirada Única Sobre la existencia Humana En esta última Etapa La actividad Intelectual Fue sin embargo Incansable Continuaron también Los reconocimientos Oficiales Hija Predirecta De Andalucía En 1985 Y en 1987 Y en 1987 Se constituye En Vélez Málaga La fundación Que lleva Su nombre Finalmente En el año 1988 Se le concedió El premio Cervantes Murió en Madrid El 6 de febrero Del 91 Y fue enterrada Entre un naranjo Y un limonero En el cementerio De Vélez Málaga Donde luego Se trasladaron También Los restos Mortales De sus dos Aracelis Su madre Y su hermana En la lápida Puede leerse A modo de epitafio El verso Del cantar De los cantares Surge Amica Mea Et Beni Levántate Amiga Mía Y bien Y ven ¿No? Bueno Después acá Traje Una cuestión Sobre lo que Ella instala Que es la razón Poética ¿No? Que tiene que ver Con La oposición A la razón Pura de Kant ¿No? Donde trata De entrar En los recovecos Del alma Y la poesía Bueno Eso lo dejo Para la revista Y también Para la revista Toda su obra Bastante Extensa ¿Eh? También Entre estudios Este Ensayos Y bueno Mucha escritura Que digo Que también Claros de Bosque Perdón Norma Que el libro Claros de Bosque Debe tener Alguna resonancia También Con Caminos de Bosque De Heidegger ¿No? Puede ser ¿No? Puede ser Sí Puede ser Porque es Una filósofa Filosofía y letras Estudió Y se dedicó ¿No? Inquieta Ella A descubrir En oposición A Kant Que sería La razón Poética Habla mucho Del ser Pero bueno Se pierde Por ahí Bueno Me parece Que quedan Que quedan Poemas ¿No? Y el psicoanálisis Lo incluyó Sí Tiene un libro Sobre los sueños Sí Ella leía La filosofía Más que el psicoanálisis ¿Eh? Pero leyó a Freud ¿Eh? Ella leyó a Freud Escribió un libro Sobre los sueños Donde hace referencia A Freud Se llama Los sueños Me parece O algo así España Sueño y verdad ¿Será? No Los sueños Y el tiempo Sí Editado En 1998 Bueno Ahí tienen Una lista ¿No? Una filosofía Tocada Por la poesía De psicoanálisis Sí Bueno Leemos un poquito Más de poemas De ella Claro Vamos Antes De la ocultación Comencé A cantar Entre dientes Por obedecer En la oscuridad Absoluta Que no había Hasta entonces Conocido La vieja canción Del agua Todavía no nacida Confundida Con el gemido De la que nace El gemido De la madre Que da luz Una y otra vez Para acabar De nacer Ella misma Entremezclando Con el bajido De lo que nace La vida Partiriente Me sentía Acunada Por este lloro Que era también Canto Tan lejos Tan de lejos Y en mí Porque nunca Nada era Mío Del todo No tendría Yo dueño Tampoco La música No tiene Dueño Pues lo que Van A Elia No la poseen Nunca Han sido Por Elia Primero Poseídos Después Iniciados Yo no sabía Que una persona Pudiera ser así Al modo De la música Que posee Porque penetra Mientras se desprende De su fuente También En una herida Se abre La música Solo en algunos Lugares Inesperadamente Cuando errante El alma Sola Se siente Desfallecer Sin dueño En esta Soledad Nadie Aparece Nadie Aparecía Cuando me Asenté En mi Soledad Última El amado Sin nombre Siquiera Alguien Me había Enamorado Allá En la noche En una noche Sola En una única Noche Hasta el alba Nunca Más Apareció Ya nadie Más Pudo Encontrarme De Diótima De Mantinea En Hace Aún Saber Sobre El alma Madrid Editorial Alianza 1989 Página 196 El templo Y sus caminos Una tiniebla Que promete Y a veces Amenazan Abrirse Y es difícil Creer Que quien Recorre Tal camino No se ve Acometido Por el temor Y un temblor Casi Paralizantes Es la luz De un viaje Más bien Extrahumano Que el hombre Emprendía Asomándose Al lado De allá A ese lado Al cual Se supuso Cada vez Con mayor Ligereza Que sólo Se asoman Los místicos Es la luz Es la luz Que se Vislumbra Y la luz Que acecha La luz Que hiere La luz Que acecha En la inmensidad De un horizonte Donde perderse Parece inevitable Y que hiere Con un rayo Que despierta Más allá De lo sostenible Llamando A la completa Vigilia Esa Donde la mente Se incendiaría Toda Del libro La respuesta De la filosofía En los bienaventurados Madrid Editorial Siruela 1990 Páginas 80-81 Lo celeste En par De los levantes De la aurora Por amplias Que sean Sus alas La luz Auroral Que sigue Al alba Es como Un boquete Un lugar Que tiende A absorber Y ofrecer Al par La inminencia De que algo Inconcebible Aparezca Un ser Un animal Quizás Un ser viviente Se dibuja Casi Está al dibujarse Un ser viviente De aliento Y de pasión Un fuego Oscuro Por indisternible Que luego Resulta Ser simplemente Blanco Un blanco Inextenso Un ser Sin extensión Pensamiento Mira Mira tan solo Es una mirada Ya que la mirada De todo aquello Que se manifiesta Visiblemente Es lo único Que no tiene Extensión Y aún más La borra Llega la mirada Anulando La distancia Quien la recibe Queda traspasado Raptado O fijado Fijado Si es la mirada De la luz Y cuando la luz Nos fija Es que nos mira Y al mirarnos Se sabría decir Lo que sucede Y por no saberlo Decir Se borra No crea memoria Y así De esta mirada De la luz Nace Podría nacer Ha nacido Una y otra vez Un pensamiento Sin memoria Un pensamiento Liberado Del esfuerzo De la pasión De tener Que engendrar Memoria Y en su virtud Liberado También De toda Representación Y de todo Representar Zambrano De lo celeste En De la aurora Madrid Mondadori 1989 Página 43 Arde Esta Ira Irreal Arde Esta Ira Irreal Y sin Embargo Hay que Soportarla Cruje El escenario Al incendiarse Tu belleza Cuando cae Y sin Embargo Hay que Soportarla Arde El silencio Su fractura Y las ramas Y los huesos De los pájaros Solo la fe Calmará Este fuego Esta Ira Sin rama Sin hueso Sin pájaro No No son pájaros Son alas de ceniza Con la lengua de acero De las locomotoras No No son pájaros Son cenizas De un ave mitológica Barco ebrio O loba parturienta Abriéndose Por encima De las cúpulas No son pájaros Los estambres De las flores Funerarias La cabeza Enterrada Vestruz De los agostos Transeúnte Que tala Los sueños Son alas de ceniza Frágiles cuerpos Dormidos En el santuario De la voz No No es un pájaro Este miedo Anidando En la boca Esta ira Que aprendáis a llorar El día breve Que enferman Vuestras hijas Y no sepáis El nombre exacto Para el miedo En la garganta Se ahogue Ese pitido Y arda La madera seca De la muerte Solo un día De atravesadas horas Y luces Que se enciendan Rojísimas Las luces Y sean bestias Escupiendo Sobre los mausoleos Solo un día Tiriten de frío Azuladas Las mandíbulas Y nadie Pronuncie El verbo Que calme Sus articulaciones Y todo sea Balbuceo De sabio Que atesora Sus cuerpos Con asepsia Cuando caigan Las crías En lo ignoto Y en esas horas Aprendáis El idioma Absurdo De la muerte Solo un día La despedida Viajero Tu huella Se desvanecerá En la arena Y al poco tiempo Será borrada Y ningún pie Repetirá Tu paso Todo pasará Así en la tierra Todo se irá Hundiendo En las arenas Así lo hemos Sabido siempre No te aferres Viajero A tu paso Que nada importa Si abandonas Esta torre De violencia Y ambiciones Este ruidoso Medio De acertijos No es aquí Viajero Donde esperes Fuego Luz O libertad Una voz Oculta Un temblor De sangre Que apenas llega Hasta el pecho Hasta el alma Eso es todo Lo que la vida Enseña ¿Qué importa Saber dónde vas Si nunca hubo camino Mi destino Mi salida ¿Qué te importa Querer saber? Caminas Y sólo eso Sabes Y junto a ti Va el caminante Ese que tú ni ves Ese que es Y a veces Con una palabra Con un gesto Con una sonrisa Te alcanza Y tú lo alcanzas Y quedas Inmóvil Detenido Y el mundo Corre delante Sin pesarte Sin saber De nadie Ni de ti Menos Y tú Ya no sabes Si avanzas O retrocedes Si subes O bajas Si sueñas O despiertas La despedida No se acaba Nunca Desde el suelo Mismo De las cosas Parte Continúa Sigue La despedida No lo mires Camina En busca De tu propia Despedida Ese llegarte A ti mismo Que es Sombra Siempre presente Esa Desnudez Del alma Que es En definitiva La única Imagen Verdadera Viaja Caminante Sin tener Camino Que tu camino Es tu despedida Y es también Tu encuentro Hasta ahí Linda Interesante Bueno Yo me entre tantos viajes Este Me he perdido un poco Te diré No sabía Donde estaba Si estaba en México En La Habana Qué vida Qué maravillosa Una vida De una herrancia Total Dura Dificultades Son varias vidas Obstáculos Cuánto Sí Y vivió una vida Larga Sí Muy larga Tenían Una casita En el sur De Francia Que la pie Que parecía Un castillo Antiguo Pero que Ella dice Bastante aceptable Y ahí vivió Con su hermana Que la recupera Araceli ¿No? Que es la que Criaba a los gatos Tenía tantos gatos Que le echaban De todo Hasta por los gatos Le echaron ¿No? Y que era una persona Peligrosa ¿No? Decía Que la echaron ¿No? Qué fuerte Qué barbaridad Después Le reclama Una pensión A este Aldaves Con el que estuvo Casada Se la niega Y además La inculpan A ella De no haber Comparecido A la audiencia Ese le salió Rana Ese le salió Malísimamente Fue un virus Sí Bueno Y una herrancia Completa ¿No? Y la participación Activa Primero En la política De De partidos Y después Se retira De la política De partidos Porque Las siglas Que ella da Como frente Popular Después Son usadas Por la Por la Gestapo ¿No? Ajá Después Este otro Que estaba Detrás de ella Moviendo los hilos Este Que era también Un fascista ¿No? ¿Cómo se llamaba? Este Otro famoso También ¿Otega y Gacetes? No 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 Bueno Te han metido En un pantano Sí Hay que leerlo En la revista Que está Todo ahí Eso es Que va a estar ahí Y además Hay más información Sí Y fotografías Y los poemas Para que Hay que leerlos Varias veces Para poder Enterarse De todo Bueno Una vida Totalmente Atribulada ¿No? Pero ella sigue Con sus ideales Defiende la república Y se mete ¿Eh? Desplaza Al fascismo Ahí también Con una cosa De Ideales políticos Tiene Una mujer También es interesante Cuente El discurso Que dio Cuando el premio Cervantes Ah Ah Tiene que localizarlo Se puede poner En la revista ¿No? Sí Si lo encuentro Lo pongo Vale Genial Pues muchas gracias Norma Muchas gracias Me ha encantado Hemos conocido A María Bueno Esta es María Zambrano Le pusieron el nombre A la estación De Málaga ¿No? Sí Sí Y tiene ahí En Belén Málaga Su fundación También Sí Está en Málaga La fundación En Belén Málaga Les escribiré Para enviarle la revista Estaré con ella Muy bien Bueno Pues seguimos Seguimos nuestro trabajo De búsqueda Así que Hasta la próxima semana Y no olvidéis Visitar www.poesiamaspoesia.com La revista Y los vídeos Y todos los programas anteriores Para vuestro goce Y disfrute Bueno Adiós Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Hasta luego Adiós El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace Que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas Y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve Sarampión Un domingo 2 de la noche